Tras la preocupación de grupos activistas consternados ante el trato de la policía hacia ciertas comunidades migrantes, hoy el jefe de la policía aclara algunas afirmaciones sobre el perfil racial en la comunidad sandieguina. Carlos González nos tiene los detalles. Según un artículo periodístico, la policía dijo que la comunidad no tiene mucho interés en cuanto al perfil racial. Esto es falso, el perfil racial es un asunto de mucha importancia. Lansdowne desmintió lo que dijo el periódico de que no era importante el perfil racial y reafirmó su relación en las cerca de 140 reuniones que tiene la policía cada mes con la comunidad. En el sureste de San Diego hemos escuchado que cuando los oficiales detienen a una persona que las primeras preguntas son, ¿estás en una pandilla? ¿estás en probación? ¿tienes drogas en su persona? Aquí en el departamento de la policía de San Diego no toleramos perfiles raciales, es contra nuestros procedimientos. La policía indicó que se dejó de poner datos del perfil racial en sus reportes diarios desde hace varios años. Nunca vamos a saber cuáles son los números, si hay un sistema documentando los casos que se estén denunciando. Definitivamente el perfil racial es uno de los asuntos que no solamente preocupa a la comunidad, a la policía, sino también a los candidatos para alcalde de la ciudad. Para Falconer es importante documentar ese tipo de datos, cómo continuar también con una mayor interacción de la policía-comunidad e incluso apoyar con más oficiales para que caminen en las calles. Mientras que Álvarez aplaude la revisión de los esfuerzos de colectar información de parte de la policía, dijo que es crítico asegurar que se colecte diligentemente y con transparencia para mejorar procedimientos y seguridad pública. Hemos tenido riñones con el ACLU y el NAACP y vamos a tener más riñones. La recopilación de datos y la comprensión y el análisis es una mejor práctica en todas las industrias. De acuerdo al jefe de la policía, la encuesta que se inició en el 2001 ahora será diferente, basado en lo que la comida necesite, de acuerdo a las necesidades de hoy. Carlos González, Noticias Univisión, San Diego.